El periodista y escritor Eric Aguirre Aragón negó a través de una publicación en su cuenta de Facebook que su hijo, el también periodista Danilo Aguirre Sequeira, haya participado de alguna manera en el atentado contra el opositor Joao Maldonado, exiliado en Costa Rica, víctima de un segundo atentado en enero de 2024. En su cuenta de Facebook escribió, Ni mi hijo Danilo ni yo somos ni seremos capaces nunca de involucrarnos en hechos que perjudiquen la humanidad o la integridad física de ninguna persona. En el texto, Aguirre Aragón insistió que su hijo no es y nunca será capaz de ser parte de hechos como en el que actualmente lo relacionan. El 27 de septiembre de 2024, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, OIJ, publicó un video con las imágenes de seis sospechosos de participar en el segundo atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto, ejecutado el 10 de enero de 2024. El OIJ no da los nombres y apellidos de los sujetos, pero entre los sospechosos se identificó al periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Confidencial se contactó en ese momento con Aguirre Sequeira, quien confirmó que él era la persona que aparece en el video, pero solicitó hablar más tarde. Sin embargo, no volvió a contestar llamadas ni mensajes. Al respecto, su padre señaló que Aguirre Sequeira se ha visto provisionalmente obligado a no hacer pública su versión respecto a esas imágenes. Y añadió que el OIJ se encuentra en proceso de investigación sobre el caso y hasta no dejar clara su posición ante esa autoridad policial y mientras no se determine con claridad los hechos, Danilo no puede hacer ninguna declaración pública al respecto. Fuentes vinculadas a Maldonado revelaron que Danilo Aguirre fue una de las últimas personas con las que Joao tuvo contacto en las horas previas al atentado el 10 de enero de 2024, pero no precisaron cuál fue el motivo del encuentro y qué tipo de relación existía entre el periodista y el dirigente opositor de Carazo. Ambos ataques, en los que sufrió graves heridas por armas de fuego, no han sido esclarecidos por las autoridades. El OIJ divulgó los videos de los sospechosos del segundo atentado y llamó a la ciudadanía a reportar información sobre los señalados. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.